Lucir uñas hermosas por medio de la decoración es un atractivo de la mujer que está cada vez más en tendencia. En la actualidad existen muchos negocios dedicados ya a esa labor, pero el decorar las uñas se remonta a miles de años en lugares como Etiopía, China e inclusive Egipto, donde se utilizaban productos naturales, papel y hasta oro para decorarlas. El antiguo Egipto, de acuerdo a los registros, se menciona que alrededor del año 5000 a.C. las mujeres se dedicaban al arte de las manos, es decir, a adornarlas y decorarlas para representar su estatus social. Es en la década de los 90 nace la era de nail art, que son uñas esculpidas y decoradas con aerógrafo, donde se utiliza tanto acrílicos como pintura acrílica. No todo es belleza en la decoración de las uñas, ya que la aplicación frecuente del esmaltado en gel puede provocar debilidad, pérdida de brillo y una mayor fragilidad de ruptura. Con información de Silvia Rangel para El Sol de Tampico, yo soy Vladimir Mesa.